Siendo, yo no discuto de que tu cliente haya pedido plata a la gente, porque era bien bocó, y yo te he dicho, si es por estúpido, debería tener cadena perpetua. Pero hay un país inverosímil que te digan que jueces supremos que no hay arraigo, que buscan el arraigo perfecto, o que una niña no depende de su papá. Eso es inviable, pero en fin. Philip Butters revienta a los abogados en su entrevista con el abogado de Chibolín Elio Riera y Benji Espinosa, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta. Philip filtra que Elizabeth Peralta pedía dinero a cambio de la libertad de los extorsionadores y sicarios. Por otro lado, Chibolín se quedará en la prisión tras ratificación del poder judicial de 18 meses de prisión contra Andrés Hurtado. Quédate en el siguiente video para descubrir más detalles. ...que le han ratificado la cana a Chibolín, entiendo yo, por falta de arraigo, y en donde está pendiendo un hilo la libertad de la señora Peralta. ¿En qué parte me equivoco, Benji, Elio? Buenas noches. Buenas noches. A ver, al que peor le ha ido a ustedes, por decirlo así en términos mediáticos y jurídicos, es a Elio, porque su cliente Andrés Hurtado ha perdido 5-0. Si puedes, por favor, explicar por qué ha perdido 5-0. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con mucha sorpresa y mucha preocupación he recibido este fallo. Soy muy respetuoso de los magistrados supremos, pero el derecho me permite discrepar muy puntualmente por qué. No existen, a mi entender, los fundados y graves elementos de convicción. Punto número uno, que es lo que pide la norma. El señor está preso porque existe una primera noticia de la señora Ana Sciucho que dice que habría escuchado del hermano, que aparentemente un trabajador del hermano habría hecho llegar a un trabajador del señor Andrés Hurtado, para que este a su vez le haya llegado al señor Andrés Hurtado y sucesivamente a la doctora Peralta, que nada tiene que ver con el fiscal Salirrosas, otro fiscal, dinero, la famosa coima, para dar viabilidad a la devolución de lingotes de oro. O sea, está preso por un dicho. Primer punto. Segundo punto, está preso porque hacen referencia a que el señor Andrés Hurtado, y es verdad que en el control de identidad no proporcionó información correcta con respecto a su domicilio. La sala dice, el señor Andrés Hurtado dijo en tal control de audiencia que tenía un domicilio y no se constrata finalmente con otro domicilio. Nosotros hemos presentado en la apelación documentación notarial que certifica que el señor Andrés Hurtado tiene domicilio fijo. Además, un argumento valio, tú lo acabas de señalar, es una persona mediática. ¿Quién puede hacer referencia a que el señor Andrés Hurtado no tenía un domicilio? Claro que tenía un domicilio. Y finalmente, lo que más me preocupa es el hecho del arraigo familiar. He presentado información que acredita que el señor Andrés Hurtado mantiene económicamente y afectivamente a su menor hija, en 9 años incluso con habilidades especiales. Pero la sala hace un pronunciamiento que considero muy equivocado. Dice, no dice nada con respecto al principio del interés superior del niño y hace referencia a que no existiría una dependencia por lo menos directa, económica y emocional. Me preocupa mucho porque genera un precedente muy equivocado, muy nefasto, donde posiblemente a futuro podría perjudicarse a personas que son mediáticas, problemáticas, con la intención de utilizar oscuros intereses. En el caso en concreto, no se está dando validez al principio elemental que la prisión preventiva no tiene que ser aplicada como la regla, sino como la excepción. Acá creo que el Waterloo, para decirlo de alguna manera, es que Chihuahua ha tenido demasiados lugares de residencia en muy poco tiempo y que además el DNI de él tenía una dirección diferente a la de cualquiera de los otros sitios. Lo otro es que se quedó sin trabajo. Digamos, Dios no quiera, que algún conductor de Willak se quede sin trabajo. Hasta donde yo recuerdo, yo soy el que pasa a Piola, pues yo tengo tres trabajos. Pero el común de los conductores de Willak solamente trabajan acá, como Chivolín trabajaba solamente allá. Como los conductores de Panamericana Televisión, como los conductores del común de los... Es muy raro encontrar un conductor de televisión o de radio que tenga un solo... Este, varios trabajos. Normalmente tiene uno solo. Por eso digo que hay que tener cuidado cuando uno califica esto de acá. Pero el hecho es que se queda. 5-0, ¿correcto? Sí. En el caso de la señora, la señora está libre porque faltan votos para camiarla, porque hay un 3-2, después viene Peña Cabrera que va a ser un 3-3. Parece que estoy hablando de fútbol. Y después un 4-3. Entonces, esto, Benji, te ruego lo expliques para la gente como si fueras un profesor de Derecho, pero de gente que no sabe nada de Derecho. ¿Cuál es la situación de la señora Peralta? Gracias, Filipe. Lo primero que hay que decir es que la sala penal permanente que ha visto en segunda instancia y ha evaluado la decisión del juez Checkley en relación a los motivos para dictar prisión preventiva, cinco jueces supremos han ratificado que en el caso de la doctora Luz Elisa de Peralta Santur no existe peligro de fuga. Primer punto. Segundo punto. Entre las páginas 51 y 52 de la resolución, fundamento jurídico 33, hay una discordia, disenso o discrepancia entre tres jueces supremos, San Martín, Luján y Sequeiros, con las dos juezas, Carvajal y Altabaz. Los tres dicen no hay peligro, obstaculización, no corresponde a la prisión, bien dada la decisión de Checkley. Las dos dicen que sí. ¿Qué dice la ley orgánica del Poder Judicial? Que voto conforme o, en otras palabras, decisión válida es aquella que se da con cuatro en un solo sentido. Por eso es que cuando hay discrepancia o discordia, se llama a un juez dirimente, que va a ser el doctor Peña Farfán, que el 20 de noviembre va a escucharlos a mí y a la fiscalía. El doctor Peña puede decidir, tienen razón los jueces varones, hacen cuatro o dos, libre la doctora Peralta. O podría decidir, tienen razón las juezas mujeres, quedan tres a tres y habría una segunda dirimencia. Así que el partido todavía tiene tiempo para jugar. Hago un comentario antes de ver la nota, y yo le estoy hablando de lo que se conoce como las verdades no escritas. El señor Luján es, junto con el señor Checkley Soria, de los mejores argumentadores jurídicos del Perú. Y el señor Luján tiene fama de canero. Disculpe, doctor Luján, si me está mirando. César San Martín, el rey de los caviares en el Poder Judicial, disculpe usted, señor, tiene fama de canero y malhumorado, él tiene este defecto facial que tengo yo acá. Todo el día parazado, San Martín. Pero el más famoso juez canero del, sorry, doctor Sequeiros, es Sequeiros. Sequeiros te saque, metería preso a los dos señores por sus medias. Por atentados contra la capacidad visual del Poder Filipe Macri, a la cana. Tiene fama de canero. Es algo que tú no puedes decir ni tú tampoco, pero Sequeiros tiene una fama de que meta. Sequeiros es el tipo con más condenas en la historia del Perú. Pero esos tres, los caneros, han dicho que la señora vaya libre. Y las dos señoras, que se vaya al bote. Vamos a ver la nota y les cuento más trascendidos. Ciertamente, el día del padre. ¿Cuántos hijos tienes tú, Benji? Dos. Dos hijitos. Una de ocho años y una de cinco meses. ¿Tú, Elio? Dos. Mi bebita, Alessandra, de dos añitos y Salvador, de nueve años. Salvador, ya sabes que el día de cumpleaños de tu viejo cómprale un par de medias, hermano. Veamos la nota. A ver, además de preguntarte, Elio, por los pasos a seguir, bueno, es público y notorio que, hasta donde tú dices, sin base alguna, están presionando a Chivolín para que se acoja a la colaboración eficaz. Pero acá hay un tema que puede ser un bumerán. Si todo este tiempo él no se ha acogido, era o porque confiaba en tu habilidad para sacarlo, o en la benevolencia de los jueces, cosa que no ha pasado, o que él se estaba guardando, o que él no tiene nada. ¿Por qué me refiero a esta última parte como que no tiene nada? Porque si él quiere ser colaborador, ya estando en un problema, tiene que ser absolutamente específico y contundente. Hay gente que dice que lo hunda López Aliaga, que lo hunda Allison, que lo hunda a, a cómo se llama, a, a cómo se llama Hernando de Soto, que lo friega el alcalde tal, que lo, porque claro, todo el mundo quiere que Chivolín sea algo así pues como un, este, verdugo. Pero él tendría que dar elementos absolutamente intubitables. ¿Tú querés que los tenga? Sobre el particular, mi respuesta siempre ha sido la misma. Fiscalía ha tenido la oportunidad en su momento de informar también la defensa de que existen beneficios premiales, confesión sincera, terminación anticipada, conclusión anticipada y colaboración eficaz. Es también importante señalar que en su oportunidad llegaron personas a decirle, como bien señalas tú, como buen periodista, basta con que señales a una persona para que recuperes tu libertad. Inmediatamente, luego de realizar los cuestionamientos respectivos, porque incluso en alguna oportunidad mi patrocinado estuvo con fiscalía y yo no estuve presente y me llamó mucho la atención que no estuviera el abogado presente. Ya en su momento hay una tutela de derechos, ya estará encaminada como tal. Pero lo principal es que no se puede forzar a una persona para señalar a otra sin tener un elemento de corroboración. Es inviable atribuir una responsabilidad penal a una persona. Si no tienes un medio operatorio, por Dios, señalar a la doctora Peralta sin contar con un elemento de prueba, señalar al señor López Aliaga que nada tiene que ver aquí porque fue a su programa de televisión, señalar a un reportero, a un conductor sin contar con un elemento de prueba es un delito. Yo lo voy a decir a... ¿Le quieren hacer un daño a Milagro Leiva? Sí, le quieren hacer un daño a Milagro Leiva. ¿Por qué? Porque hay una suerte de vendetta porque Milagro Leiva ha hecho conocer los testimonios del famoso filósofo. ¿No se han dado cuenta, por Dios santo, que Hernando de Soto ha perdido el habla? Y yo les puedo decir, Avanza País no le ha pagado un solo dólar a Chibolín por el asesoramiento que le dio a Hernando de Soto. Claro, Hernando de Soto es un presunto candidato presidencial. Y de ahí todos los políticos. Pero ¿cuál es el punto? Que si Chibolín les va a tirar dedo, que es lo que se quiere, él puede ser una tontería, se va a filtrar, porque ustedes dos saben que acá en el Perú todo se filtra, le van a hacer el daño correspondiente a estos señores, ¿no es cierto? Pero van a salir en la cárcel. No, es que de repente lo sacan. Y después lo vuelven a meter porque queda humo. Es un delito. Pero por supuesto que es un delito a contar. Porque a ver, él también se puede vengar. Él puede hablar barbaridad y media de cualquiera de los periodistas que lo han acusado. Puede decir, o sea, a lo que voy yo es que esto de la colaboración, que todo el mundo quiere, puede terminar siendo un bumerán para él y para quienes la piden. Y para la defensa, si es que también lo avala. Pero acá hay un punto que no estamos viendo. Elio acaba de decir que la fiscalía ha ido a buscar al señor Hurtado sin su presencia. Antes eso era admisible. Hoy eso es ilegal. Y si eso se logra comprobar, Elio tiene todo el derecho de pedir la exclusión de los fiscales que vienen investigando, a mi modo de ver, como una cacería y no como una investigación objetiva y pegada a la ley y al derecho. Es más, te anuncio, Filipe, viene una tutela de derechos porque toda esta discusión que se está haciendo sobre el peligro de la obstaculización de mi cliente, obvia lo más elemental. ¿Cómo la doctora Peralta va a obstaculizar si cuando le imponen una medida de suspensión del cargo de seis meses? Ella lo que hace es, conforme a mi criterio, no apelar. Antes que desarrolles eso. En este programa y en este canal, este programa hace sus propias promociones. Y yo hace semana y media, el que puse una promo, me dijo, lo han ido a buscar dos personas de la fiscalía para decirle que colabore. ¿Qué no me dijeron? Que no, que por aquí, que te has ido de boca, que eres mal. Acaba de confirmar el doctor. Y esas personas le preguntaron por Rafael López Aliaga, por Milano Leiva, le preguntaron por la señora Benavides y por último hasta por la ropa de la presidenta del Perú. ¿Ya? Y que tenían una batería de preguntas, ahí venía de Soto y el alcalde tal y tal, porque, claro, eso puede terminar siendo algo tan burdo como los cuellos blancos que hasta el día de hoy es un mamarracho jurídico. En el caso de tu clienta, a mí me ha sorprendido, ¿no es cierto? Que estos tres señores digan que se ve de su casa y las otras dos señoras no. ¿Cuál es el problema? Hasta donde yo he podido entender y te pido que me lo expliques. Se le atribuye la posibilidad de ser una persona que pudiera obstaculizar la justicia en su condición de fiscal suspendida. Porque como es una fiscal conocida o reputada o con vínculos, ella podría, en su condición de fiscal suspendida, alterar el curso de las investigaciones. Pero si eso fuera cierto y es un argumento dado en un documento que termina siendo jurisprudencia, porque esto es una resolución suprema, no es cualquier cosa, implicaría que en el futuro a cualquier juez supremo o superior que le pase esto lo van a meter al bote por su condición de juez. Y ahí viene un punto que es fundamental, Philly. Hay que tener mucho cuidado porque Martin Nimo les dijo, vinieron por los gitanos, yo no era gitano, no hice nada. Por los judíos, yo no soy judío, no hice nada. Ahora vienen por mí y no hay nadie que pueda ayudarme. Y mucho cuidado porque, ojo, si ese es el argumento, lo que yo voy a decirle al doctor Peña es, un momentito, todos los tratados de derechos humanos privilegian la libertad por sobre la prisión. Y lo que hay que ver es si el derecho ofrece alternativas distintas a la prisión, y si existe. Junto a los seis meses de la autoridad de control del Ministerio Público de Suspensión, podría darse una suspensión preventiva en el cargo por 18 meses, que es lo que va a tardar todo el proceso. Mi cliente estaría suspendida de ser fiscal superior, no destituida, y con eso neutralizamos cualquier peligro de obstaculización. Mira, lo voy a poner en términos futbolísticos, por eso mencioné lo de Lozano. El que Perú no vaya al Mundial no pasa nada, Perú no fue al Mundial 20 y tantos años, y justo en los años que el Perú no fue al Mundial ha sido el mayor crecimiento económico de la historia. ¿Correcto? Pero fíjense, vamos a extrapolar palabrita que es bien huachafa. Agustín Lozano es el presidente de la Federación, ¿no? ¿Cierto? Y tiene a él secretario de la Federación, y tiene a no sé cuánto de la Federación, y no sé cuánto de la Federación. Entonces, a igual razón, a igual derecho, ¿no le deberían dar la salida al señor Agustín Lozano? Porque en su condición de presidente ejecutivo, podría seguir obstaculizando las informaciones, o las investigaciones de las cuales está siendo objeto. ¿Dejo entender? Por supuesto. A cualquier persona, ejecutivo, de una empresa, que lo sacan porque presuntamente ha habido fraude contra la persona jurídica. Ah, no, porque si regresas voy a alterar las investigaciones. Realmente esa argumentación a mí me parece fútil, vana. Pero te voy a decir una cosa más, si me permites. Caso Valle Jaramillo contra Colombia, sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué se dijo? Plazo razonable del proceso y lo que hay que establecer en la balanza. No se llevó a Lozano, pero hay que establecer un punto ese. Si tienes más de dos años investigando con allanamientos previos, la pregunta es, ¿por qué lo detienes preliminarmente? Si la detención preliminar en el Perú, 261, el Código Procesal Penal, solo y solo sí se justifica en la medida que existan actos de investigación que requieran la privación de la libertad del investigado. Ejemplo, violación, prueba de ADN, el imputado no colabora, se hace la detención. Ejemplo, audio de conversación, pericia fonética, no quieres dar tu voz, te detengo para obtener tu voz. Pese a que además te voy a decir una cosa, Filipe. Ya la Corte Interamericana, a propósito de un caso en México, ha dicho, no se puede detener para investigar, por tanto, la detención preliminar peruana es inconvencional. ¿Por qué no se animan los jueces a hacer control de convencionalidad? Inaplica del 261, prefiere la Convención Americana. Lo que tú estás diciendo en estos últimos 30 segundos es chino mandarín para la gente, pero que no conoce. Lo voy a ejemplificar, Helio. Ponga ejemplo. Aumentar 500 a Keiko, facer visita. Hasta el día de hoy no está aprobado un dólar que Odebrecht, ni barata, le haya dado a Keiko. Aumentar a 500 a Keiko, facer visita. ¿Correcto? A.G., ¿quién era A.G.? La broma era que era Abelardo Gutiérrez Tongo, la gente decía Alan García. Nunca se probó un solo dólar a Alan García de manera directa o indirecta de Odebrecht. Voy a ser más específico aún. Apretan a un señor que se llama Nava y termina diciendo que Alan García le lleva una mochila negra con unos presuntos documentos. Hay dinero, ¿por qué? Porque Alan García es un pendejo. Y Nava es un pendejo. ¿Cierto? Que le llevaban loncheras con plata a Alan García. Hasta el día de hoy se ha aprobado eso. Pero mediáticamente fue un bombazo. ¿Cierto? Que Alan García, porque era el malo en ese momento, recibía plata en loncheras. Y eso está mal para García, está mal para Keiko, por muy antipático que a usted le parezca, porque el día de mañana pueden hacer lo mismo con Sequeiros, lo mismo con Bicón. Cualquier señor. No te puedes defender, esa es la prueba del diablo. No, no me dieron. No, no. Usted lo está negando porque te dieron. ¿Quién te dio él? No, me dio el asistente. Todo esto está mal de plano. De plano. No por Chibolín, sino lo que pueda pasar en el futuro. ¿Correcto? Con los que están juzgando, a Uyantamala, a Nadín, a la Villarán, ¿no es cierto? A Kuczynski, armas un buen muñeco y te tumbas a cualquiera. Eso está aprobado en el Perú, ¿no? Sí, claro. La historia es reciente. Ahorita. Así que, esto se va a tener que revisar. A mí me parece que no se ha obrado bien. Siendo, yo no discuto de que tu cliente haya pedido plata a la gente, porque era bien bocó, y yo te he dicho, si es por estúpido, debería tener cadena perpetua. Pero hay un país inverosímil que te digan que jueces supermos que no hay arraigo, que buscan el arraigo perfecto. O que una niña no depende de su papá. Eso es inviable. Pero, en fin, vamos a ir a una pausa con paciencia. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio de la televisión Audifont.